ahora toca el turno de instalar android studio para utilizar el sdk manager se puede instalar el sdk manager por separado o podemos instalarlo junto con android studio por si vas a utilizarlo más adelante entonces en nuestro buscador vamos a escribir android studio una vez que ingresamos la búsqueda nos vamos al sitio oficial que está aquí es este y vamos a encontrar las los links correspondientes como estoy en windows en este momento pues el botón que me indica que puedo descargar android studio es este de color verde le doy un clic voy a aceptar los términos y condiciones marco esta opción y después doy clic en descargar android studio a continuación comenzará la descarga y en cuanto finalice continuamos con el proceso en este momento se ha descargado el instalador de android studio vamos a proceder a instalarlo le damos los permisos necesarios para que realice la ejecución y en este momento ya aparece el asistente para la instalación de android studio le damos clic en siguiente 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 instalar en este momento ha finalizado la instalación de android studio le damos clic en finish y en unos cuantos segundos ya tendremos la ventana principal de android studio pero hay algo importante acá debemos configurar el sdk manager para indicarle cuáles son las api level que vamos a estar utilizando para el desarrollo de las aplicaciones móviles y aunque flutter se utiliza para el desarrollo de aplicaciones híbridas pues también contempla la creación de aplicaciones para android y para ios actualmente para el entorno web en la siguiente ventana pues podemos elegir si queremos enviar nuestros datos de uso a google o no enviarlos aquí ya esa consideración de cada uno el siguiente paso consiste en la pantalla de bienvenida y por acá nos indica que kotlin necesita una actualización si lo requieres puedes actualizarlo en este momento o puedes actualizarlo después no demora mucho tiempo solo son unos cuantos segundos en este momento está indicando que se reinicia android studio para aplicar los cambios en los plugins entonces vamos a reiniciarlo y nuevamente tendremos la ventana de android studio ahora este procedimiento no termina aquí vamos a dar clic en siguiente vamos a elegir la opción estándar elegir el tema por defecto y después nos indica que es lo que va a realizar en este momento va a descargar todos estos paquetes con un total de 582 megabytes aproximadamente en mi caso y le doy clic en finish en este momento el proceso de instalación de dichos componentes para android studio ha finalizado satisfactoriamente y lo que nos interesa en este momento es el sdk manager para que cuando tengamos que trabajar con las aplicaciones dentro de flora pues se puedan ejecutar correctamente entonces indica que ya se ha actualizado correctamente que ya todo está bien entonces le vamos a dar clic en finish y nos va a mostrar esta ventana pero todavía nos faltan otras configuraciones para que funcione adecuadamente vamos a darle un clic en este ícono y nos vamos a la opción bueno parece ser que por aquí no está nos vamos a la parte de los plugins si es que está por aquí y aquí vamos a buscar flor agregamos flor por si gustas trabajarlo dentro de android studio vamos a instalar el soporte para el lenguaje dart ya que flor trabaja con un lenguaje que es diferente vamos a reiniciar el id reiniciamos esperamos unos segundos y en el momento en que vuelva a aparecer android studio pues ya tendremos la posibilidad de crear proyectos con flora listo listo ahora también podemos verificar algunas otras cosas de android studio por ejemplo aquí en las propiedades parece ser que aquí tendríamos que agregarlo manualmente pero bueno vamos a regresar a la parte de los proyectos vamos a crear una nueva aplicación de flora un nuevo proyecto y aquí podemos ver que debemos vincular el sdk pad de flora ese que ya tenemos dentro de nuestra computadora y que hicimos en algún vídeo pasado en mi caso está en el disco local c carpeta flora esta carpeta así como está seleccionado y le doy clic en ok le doy clic en next y en este momento ya validó el el pad de flora aquí en la aplicación puedo puede ser que me coloque el nombre de app y en el lenguaje para android se va a convertir después en kotlin y para ios si es que lo contemplo es en script plataformas android y ios si quiero habilitar el web pues también se puede y un solo código fuente va a funcionar para todas estas plataformas le doy clic en finish y en este momento android studio comenzará a crear el proyecto en esta ventana podemos ver el archivo rate me del proyecto de flora si nos vamos a esta pestaña de project ya podremos ver todos los archivos que se crean para este proyecto y este proyecto está compuesto por las carpetas lib y las otras que tiene el código fuente de android y ios bien hasta aquí dejamos este vídeo y en el próximo vídeo vamos a configurar el manager para que podamos con sin problemas sin problemas con las api 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 sin problemas con las api